Bueno, Patreons, y como me entró muy cañón la calentura con las máquinas que instalamos con Linux Bueno, ahorita esta testbench yo creo que me voy a tener que rifar a ver si la podemos echar a andar con Linux Nos mandaron el driver de prensa también para Ubuntu a ver si lo podemos instalar Fue un verdadero desastre en Windows Entonces vamos a ver si funciona Y si no, ahorita voy a buscar también si ya está el driver actualizado para Linux Pero estoy muy emocionado, me está gustando mucho ahorita pelearme con Ubuntu No me encanta para productividad, pero pues está padre También otra cosa, del otro canal que tengo voy a estar ya subiendo algunos videos Ahorita ya mandé uno con los editores Y vienen otras sorpresitas que se grabaron durante el viaje a Rusia Y tenemos ahí contenido Entonces bueno, seguimos con esto Y nos vamos a seguir pues dando aquí de coscorrones con Linux un rato Para ver que tal anda También por ahí ya terminamos de hacer las pruebas con Corazón Alegre Que es la que está acá atrás No se alcanza a ver, pero bueno Ahí lo tienen Entonces pues, gracias Y nos estamos viendo después a todos los adictos digitales Cuídense Bye 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 bye